Mi botiquín es respirar con conciencia, que eso me lo ha enseñado en yoga. Soy alpinista, entonces, bueno, esa es mi actividad. Respirar con conciencia e ir a la montaña. Eso exactamente. Las decisiones más importantes en general, la gente que va a la montaña o que ha conocido la montaña, que no tiene por qué ser un montañero. Yo creo que la gente las toma en la naturaleza. Es porque algo te aporta que te ayuda a ponerle la cabeza, a ordenar lo que vamos a decir, y entonces con eso de tomar las decisiones adecuadas. Bueno, siempre son las adecuadas porque siempre, como es la única, te tomas y esa es la adecuada. Y para mí el yoga ha sido un fármaco estupendo. Aprender a respirar, a reconducirte en ciertos momentos, ha sido como para mí una buena terapia. Yo creo que si uno se siente y se hace caso y se sabe leer por dentro, las farmacias se van a cerrar. Soy una mujer sin edad.com